Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad juega tu corazón Tan enamorada sin saber Que al hombre que tu amabas ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como yo Por tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Llorando y no encuentro explicación Sufre tu corazón Se pregunta como puedes odiar De que te ha querido tanto sufrirá Tanto sufrirá Música Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad vuelve a tu corazón Tan enamorada sin saber Que al hombre que tu amabas ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como yo Música Por tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Música Y te engañó Música Música Llora y no encuentra explicación Música 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 Música